Laura Escobar, con 16 años de edad y estudiante de secundaria, tiene muchas razones por las cuales comprometerse con Honduras. Yo me siento comprometida, una, porque aquí nací y yo me he educado aquí, entonces estoy comprometida a ser lo mejor, una buena ciudadana. Honduras es un país de gente muy amigable, digamos, somos gente trabajadora y también porque tenemos recursos naturales que tal vez otros países no los tienen. Uno de los aspectos positivos son las playas, son muy bonitas, tenemos a Roatán que es un lugar que he visitado por muchos extranjeros y es más, es una de las mejores playas del mundo. Lo que yo mejoraría son los valores en la familia. Yo me comprometo como hondureña a ser una buena ciudadana, a cuidar todo mi país, la cultura, motivar el patriotismo, o sea, decirle a la gente, nosotros tenemos un buen país.